El día de hoy voy a construir una bruja como esta manejada a control remoto para después llevarla al centro de mi ciudad y asustar a todas las personas haciéndoles creer que es una bruja real y grabaré todas sus reacciones. Ok amigos, pues estuve investigando en cómo podíamos hacer una bruja como esta manejada a control remoto para llevarla al centro de mi ciudad y asustar a todas las personas y me encontré con que solamente tenemos dos opciones viables. La opción A es probablemente la más barata y también la más fácil, pero sin lugar a dudas es la más riesgosa y les explico por qué. En esta opción utilizaremos un dron que ya hemos utilizado en videos anteriores para ventar dinero, levantar un ovni y diferentes cosas. Pero en este caso la diferencia es que la bruja tiene que estar construida de manera vertical para que se vea más realista a diferencia de los videos anteriores. Así es que si por alguna razón llega a haber una corriente fuerte de aire puede tirar la bruja y ocasionar algún accidente o podría llevar a semidrón y eso significaría perder más de 30 mil pesos. Pero también tenemos la opción B. Esta opción es la más segura, pero también es la más costosa y la más complicada de aprender y en este momento lo que menos tenemos es tiempo. Para esta opción estuve investigando y me encontré con los aeromodelos. ¿Qué es un aeromodelo? Un aeromodelo es una especie de avión manejado a control remoto hecho de un icel que puede estar hecho de forma de un águila, un superhéroe, un perro, un hazbuya volador o lo que necesitamos, una bruja. Pero entonces ¿cuál es el problema? Problema número uno. Tendría que contactar a una persona que me ayude a hacer un aeromodelo desde cero y tenemos muy poco tiempo, ya que en una semana habrá un evento en la noche en el centro de mi ciudad y será el momento perfecto para hacerlo. Y el segundo problema es que normalmente toma un par de días aprender a manejar un aeromodelo y nosotros solo tenemos una semana para hacerlo y para aprender a manejarlo. Así es que apunten bien porque esto es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un dron, un material super ligero para el diseño de la bruja, pintura, alambre, alguien que dibuje muy bien y por último, mucha fe. Paso número uno. Con el material que compramos, mi amigo y yo comenzaremos a dibujar la silueta de la bruja en nuestros pedazos de unicel, lo más grande que se pueda. Después empezaremos a cortar la bruja y la dividiremos en dos partes. Paso número dos. Instalaremos la bruja en nuestro dron utilizando un alambre para mantenerla fija y haremos pruebas de vuelo durante un par de días con diferentes prototipos para perfeccionar la técnica de vuelo y así evitar algún accidente. Pues bueno amigos, ya tenemos aquí lista la silueta de la bruja de prueba. Obviamente que si la prueba sale bien, no va a ser esta la bruja que utilicemos finalmente porque está toda mal cortada y así. Ahorita solamente es para probar si el dron se logra levantar. Así es que vamos a amarrarle esto a mi dron, a pegarlo y empezamos con la primer prueba. Y paso número tres. Vamos a pintar nuestra bruja y agregaremos algunos detalles para darle más realismo y cuando la tengamos lista, ahora sí es momento de mandarla al cielo para asustar a todas las personas. Ok, pues acabamos de terminar nuestro primer prototipo. Este prototipo todavía es bastante experimental, no va a ser como quede finalmente. La verdad es que usamos cosas bastante básicas como cinta, un cacho de listón y el unicel, pero es solamente para ir dándonos una idea de cómo va a quedar. Así es que sin más por decir, vamos a hacer la primer prueba con el primer prototipo. Pero antes de empezar a hacer la prueba con nuestro primer prototipo, les quiero contar sobre el patrocinador de este video que es OneXBet. OneXBet es la casa de apuestas más grande del mundo en donde puedes divertirte con la gran variedad de juegos de casino que tienen o si prefieres, también puedes apostar por tu equipo jugador favorito o en deportes como boxeo, baloncesto, MMA o si nada de eso les interesa, también pueden hacerlo en los eSports. Así es que si quieren registrarse, vayan al link que les deje en la descripción de mi perfil porque así le dicen a OneXBet que me siga apoyando para traerles mejor contenido. Y si quieren ganar 390 dólares, usen el código busheado con el cual les dará ese bono en cuanto lo pongan. Yo lo he utilizado bastantes veces y la verdad es que me ha funcionado para ganar un dinerito extra y comprar cosas para hacer este tipo de videos y traerles el mejor contenido. Así es que si ustedes la quieren usar y ganar ahí algo extra solo por divertirse, recuerden vayan a usarla y usenla responsablemente. Bueno amigos, pues aquí tenemos nuestro prototipo, la verdad está bastante grande. Este está un poco feo, no lo hicimos muy bien, está un poco improvisado como pueden ver, pero obviamente que si esto funciona lo vamos a hacer muy bien para que sea mucho más realista. Ahorita lo voy a poner por acá para que despegue porque está un poco complicado y pues vamos a intentar volarlo a ver qué es lo que pasa. Prueba número 1, acción. Acomodamos nuestro prototipo en su lugar y ahora sí vamos a despegarlo para ver qué tal funciona. Nuestro primer prototipo hecho solamente con un lazo, unicel y un poco de cinta empezó funcionando muy bien y se elevó correctamente hasta que de pronto empezó a balancearse bastante extraño y esto pasó. Así es que ahora es momento de ir a hacer un segundo prototipo y corregir algunas cosas para ver si funciona. Ok amigos, pues prueba número 2, veamos cómo sale esto. Volvimos a construir nuestro segundo prototipo, pero esta vez utilizamos alambre para mantenerlo más estable en vez del diurex que utilizamos con el prototipo pasado. Empezamos a hacer nuestra segunda prueba y aunque parecía que todo estaba saliendo perfecto, el dron empezó a desestabilizarse de nuevo porque la parte de atrás estaba más pesada que la de adelante y otra vez se volvió a caer. Pero no me rendiré, así es que hagamos otro prototipo. Ok, prueba número 3. Venga, prueba número 4. Prueba número 5. Se volvió muy desesperante. Pero después de varios intentos... Ok amigos, pues después de varios intentos fallidos para hacer exactos 5 prototipos diferentes, creo que acabamos de lograrlo y ya tenemos un prototipo que funciona. Ahorita ya lo estuve probando, ya fuera un buen rato y no hemos tenido ningún problema para volarlo. Ha estado perfecto, ya lo atrapalizamos 3 veces, no se mueve con el aire. Creo que lo logramos y justo en el día indicado porque justo hoy, dentro de 6 horas, vamos a hacer esta locura en cuanto oscurezca. Ahorita todavía hay un poco de luz, así es que les voy a enseñar una prueba para que vean lo bien que se ve la bruja. De verdad, se ve súper real. Esto va a ser una locura, va a estar muy bueno. Así es que acompáñenme a la última prueba de vuelo del prototipo para después ir a arreglar todo allá al centro y grabar las reacciones de las personas. Así es que vamos a ver esta prueba. Prueba de vuelo final. Empezamos a volar el último prototipo y la bruja se veía increíble y súper, súper realista. Así es que al ver que todo estaba funcionando perfectamente, decidí elevarla un poco para ver si no tendríamos problema con las fuertes corrientes de aire. Todo estaba funcionando bastante bien hasta que de pronto la bruja empezó a desestabilizarse. Y pasó lo que más temíamos. Nuestro último prototipo se cayó faltando cinco horas y media. Y para ser sinceros, ya no tenemos tiempo de seguir perfeccionándolo. Así es que sí, amigos, me duele decirlo, pero creo que fracasamos. Amigos, creo que ya fue este video. Amigos, creo que todavía hay esperanza para ir y asustar a todas las personas, pero tenemos que ser súper rápidos. No hay nada de tiempo, así es que apunten bien porque este es el nuevo plan. Para este nuevo plan vamos a necesitar una cabeza de maniquí, un pedazo de tela traslúcida, una máscara y dos pequeñas lámparas. Salí corriendo de mi casa y fui a comprar estas dos cabezas de maniquí que me encontré que nos van a funcionar perfecto. También compré un buen pedazo de tela blanca, semi-transparente y recordé que hace tiempo había comprado esta máscara para un TikTok y va a funcionar perfecto. Así es que vamos a armar nuestro fantasma. Ok, amigos, pues ya regresé y ya compré todas las cosas que vamos a necesitar para hacer esta otra idea que espero que salga bien. Por acá ya tenemos nuestra cabeza de unicel, ya tenemos esta máscara que la verdad está bastante cool y sí da miedo, según yo. Tenemos este pedazo de tela que pues sí parece como de un fantasma, ¿no? Y por último tenemos lo más importante a mi gusto que son estos ojos que parecen caniquitas pero los prendes y prenden de verdad muchísimo, incluso deslumbra, o sea, se pueden ver desde lejos. Estos se los vamos a poner en la parte de los ojos al maniquí y creo que se va a ver súper bien, así es que empecemos a construir nuestro fantasma a ver cómo queda. Ok, amigos, así va ahorita el maniquí y vamos a ponerle esta máscara. Está un poco complicado agarrar la cámara y esta, así es que denme un segundo y les enseño. Ok, amigos, pues así quedó, así se ve. Déjenme les apago la luz para que vean cómo se ve en la obscuridad porque se ve muy bien. Quiero que vean cómo se ve. De verdad, me da bastante miedo, se ve súper bien. Imaginen cómo lo va a ver la gente desde el cielo ahí arriba con esos ojos, así es que vamos a ponerle la parte de aquí. Pues bueno, amigos, ahora sí ya quedó listo nuestro fantasma. La verdad, se ve súper bien, además de que se va a ir moviendo y se ve muy cool. Sí da miedo y se ve realiza porque está bastante grande. Así es que ahora vamos a ponerle nuestro dron y pues vamos a intentar que esto vale. Vamos allá. Ok, amigos, pues ahorita estamos en la azotea porque acabo de hacer la prueba del fantasma y de verdad, no saben lo bien que se ve. De verdad, se ve súper cool, me sorprendió el resultado, se ve mucho mejor de lo que esperaba, me gustó mucho más que la bruja. Ahora sí que ya vieron lo que va a ser esta locura. Vamos al centro de mi ciudad con el fantasma a asustar a todas las personas. ¡Ah! Ok, amigos, bien, 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 déjenme acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Ya la gente ya está empezando a voltear hacia acá, ¿eh? Ya todos están sacando sus celulares. Vamos por ese niño, vamos por ese niño. Amigos, el niño, vean el niño, no, pobrecito, está llorando. Vamos a alejarnos. Vamos con esa dormida ya, esa se ve buena, vamos a asustarlos. Miren, ya, ya volvieron a ver, ya volvieron a ver. Está muy buenísima esta. Si ven, todo el mundo está sacando su celular, está muy bueno. Todo el mundo está grabando, todo el mundo no sabe qué onda. Es que se ve súper real, chequen cómo se ve, amigos. Ok, amigos, pues ahorita ya estamos trayendo el fantasma de regreso porque la pila ya se estaba acabando y pues también hemos llegado al final de este video. El video estuvo buenísimo, la salvamos de último momento y la verdad es que me gustó mucho más la idea del fantasma que de la bruja. Creo que se ve increíble, así es que si quieren ver más videos como esto, recuerden suscribirse, denle like y vayan a seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!